Algunas veces, los cardillos, cuando la hierba está muy crecida, pues tienden a crecer para arriba. En vez de estirarse el terreno sin vegetación, tiran hacia arriba. Pero vamos, el cardillo en sí, si veis, es el mismo. Ahí lo tenéis. Ahí está. Ahí, ahí lo veis. Me tira las hojas para arriba. Y en estos casos, pues, el cuchillo a lo mejor no resulta más incómodo de meter entre la vegetación alta y con una azada, azadilla pequeña. Pues, ¿veis ahí? Y se separa un poco. Y se saca. Y aquí le tenemos este cardillo con un tamaño bastante bueno. Y sobre todo los tallos anchitos, que es lo bueno de los cardillos, coger los grandes. Y dejamos los pequeños para, pues, para dentro de una semana que ya habrá crecido. Y ahí está. Vamos a buscar alguno más que haya crecido. Ahí tenemos otro, ¿veis? Aquí se aprecia la maleza. Está muy alta. Y si bajamos, aquí en este trozo los cardillos salen hacia arriba. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!